...el ciclo de Juan Reynoso, pero bueno, él es el que entiende a sus llamados y yo también, no tengo más de un nombre que digo que fue mano. ¿Qué fue mano? Dice Sergio Moreno. ¿Qué fue mano? Dice Carolina Salvatore. No somos técnicos y aparte el profe Reynoso, claro que tiene la experiencia para llevar adelante una selección, pero uno ve nombres y ve todos los fines de semana en la liga, porque hay gente que se sorprende y dice, ¿y este de dónde salió? Y uno lo sigue en el torneo local y dice, no, a ver, esperen, que siga en alianza la hoy Cristal, Javi, no quiere decir que en otros clubes no haya jugadores donde va a meter mano Reynoso y que estén en un buen rendimiento. Y pasa en esa lista que algunos decían que fue mano con tal jugador y son jugadores que rinden, Javi, lo que pasa que obviamente hay una observación sobre algunos equipos por sobre otros. Pero, ¿te gustó o no te gustó? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto compartir el programa con ambos como todas las noches de martes y jueves, en realidad. Un abrazo para todos los televidentes de 10x10. Es cierto, se suele comparar mucho con los equipos, digamos, más populares del país, pero en este caso, cuando uno hace la comparación de un futbolista puntual o de futbolistas puntuales en algunos puestos que hoy están en la nómina con jugadores de este tipo de equipos, uno no entiende ciertos llamados. Te pongo un ejemplo en particular. En uno de los puestos, por mediciones, por rendimiento, por continuidad, yo no sé si en cuanto a proyección incluso, lo de Erick González, lo de Jean-Pierre Fuentes, lo de Aldair Fuentes, pueda superar lo que ha hecho Bayón en las dos últimas temporadas en Alianza Lima. Me encantó la polémica. Yo, ¿sabes qué? No es que lo quiera cortar, es que me gusta porque han venido los dos híper picantes. Y yo creo que...